¿Qué tal mis besucones? Bienvenidos otra vez más a mi canal. En este vídeo os quiero contar cómo es posible conseguir salir en la película, o las tres películas mejor dicho, de los simuladores. Cuando digo salir en la película, quiero decir estar dentro de la película, disfrutarlo por dentro y a lo mejor tener suerte de ver a los cuatro simuladores. Y me vas a decir, pero con esto ¿cómo se consigue? Te lo explico, te lo explico paso a paso y lo demás ya es pura suerte. Pues bien, si vives en la capital de Argentina, Buenos Aires, a lo mejor tendrás un pelín de más suerte. Tenéis que apuntaros a agencias de extras, figurante como se dice aquí en España. ¿Qué hace una agencia de extras? Hombre, yo creo yo que está muy fácil de adivinar. Son agencias que eligen a varias personas de un cierto perfil, por ejemplo, yo que sé, necesitan hombres de, yo que sé, de 50 años, estatura a un metro 70, con la piel bastante morena, para salir en la película a los simuladores. Tú te apuntas en la agencia. Sobre todo, tienes que decir tus datos personales, cómo te llamas, en dónde vives, y también, pues obviamente, pues cómo es tu piel, o sea, todo. Y también cuánto haces de pantalón, camisa, tienes que saberlo todo de ti. Y después, si tu perfil encaja, es posible que antes de junio, porque aún no han rodado, antes de este año, 2023, aún no están rodando, al menos yo cuando estoy haciendo este vídeo, aún no están rodando pues la película, al menos la primera película, porque ya sabemos que son tres. Ay, Dios mío, son tres películas. Qué bonito y qué bien. Entonces, tenéis aún tiempo de apuntaros en una agencia de figuración, que a lo mejor, a lo mejor, os escogen y encajéis en el perfil que están buscando para ir rodando, rodando y rodando. No rodando como una pelota, sino rodando de un rodaje de una película. En este caso ya sabemos de cuáles se está tratando. ¿Por qué digo que a lo mejor no te eligen? Es lo que he dicho antes. Buscan ciertos perfiles. Si buscan un cierto perfil, como he dicho antes, del señor de 50 años, morenito, tal y cual, a lo mejor, pues sí. Que a lo mejor, pues, hay una escena de niños, pues necesitarán niños. Que hay una escena, yo qué sé, de criminales, cárcel y tal. Buscarán un tipo de perfil que sea un poco ahí, ¿sabéis qué quiero decir? Es que depende. Ahora bien, la agencia que trata de buscar los extracts para los simuladores, yo no sé ese dato. Os dejaré en la cajita de descripción o en el comentario fijado agencias de extras que he encontrado por internet que es posible que trabajen para la película. Pero yo no sé qué agencia es. Si no, si yo fuera argentina, pues yo iría de, uff, me apunto yo qué sé, a la agencia Fafi Flowers para salir de extra. Que a lo mejor, pues, es una de estas agencias. Pero lo mejor, o a lo peor, mejor dicho, no encajas de lo que buscan en dicho momento. Yo solo le estoy dando una pequeña idea. Yo la idea la dejo aquí. Que la elijas para hacerlo es tu asunto. Que te eligen y la cosa va bien y te dicen solo simuladores. Perfecto, de puta madre. Te felicito que hayas conseguido lo que querías. Si es que lo quieres hacer, claro. También, ¿qué puede pasar? Lo dudo que pase. Pero bueno, yo lo dejo allí. A lo mejor ponen, imaginaros, eh. Ponen un cartel, yo qué sé, en plena avenida de 9 de julio. Y dicen, necesitamos figuración extras para la película Los Simuladores. Yo creo que toda Argentina se tiraría ahí al vacío, ¿sabes? En plan, uuuh, vamos al casting. Por eso las agencias no lo dicen. ¿Para qué es? Puede ser para cualquier película con menos presupuesto que Los Simuladores. Puede ser para un anuncio que no lo conoce ni el dato. Puede ser para muchas cosas. Lo importante es apuntarse. Apuntarse y probar suerte. Es que solo... Nada, solo es eso. Y bueno, si alguien lo intenta, le sale bien. Y sale la película. Gracias a la idea que yo he tenido, lo mínimo que puedes darme es un like, un compartir y muchas gracias. Ya está, solo es eso. Así que nada, nos vemos en próximos domingos, ya lo sabéis. Cagóme mi subconia hasta para rato. Y aquí os dejo, pues esta idea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!